AMLO es Fox Enaco Short Time Este es uno de esos videos que va a hacer enojar mucho a los panistas Ya ustedes vieron como ellos fabrican el miedo, la mentira No les tememos Porque para acabar con nosotros tendrán que acabar con millones de mexicanos Juntos haremos del año 2000 el año del cambio verdadero Hoy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero Únete al cambio Con tu voto haremos historia Juntos haremos Historia Morena Últimamente he escuchado mucho a los chairos decir que nunca se había visto un presidente Que permitiera tanto la crítica hacia él O sea obvio si hacemos de lado que es el presidente que más ataca a la prensa Que dividió a México y que manda toda su horda de chairos y youtubers Atacar a todo aquel que lo critique Haciendo de lado eso Supuestamente es el presidente que más ha admitido la crítica hacia él Después de 70 años siendo sumisos o asesinados por el PRI 70 años de la dictadura perfecta 70 años de un solo partido en el poder que no permitía la libre expresión Alguien por fin vencía al PRI Votaron por nosotros en cambio No, no fue AMLO Vicente Fox Quesada Un macho de botas y sombrero que representó la nueva esperanza de México La chinga ¿No te suena? Que dijo no le tengas miedo al cambio Ah, como una transformación Yo soy el bueno y ellos son los malos Yo voy a salvar a México No mames, no me vas a decir que no tuviste un déjà vu con eso Un candidato cuyo tema de campaña era el cambio para México En donde los de abajo fueran por los de arriba Y pudieran vencer a los corruptos En el año 2000 ganaba la presidencia de la república Para saber que el próximo presidente de la república Será el licenciado Vicente Fox Quesada Quiero dejar públicamente mi compromiso de entrega total Y aquí viene el tsunami La gente puso su esperanza en Fox Y cada candidato en todo México Hasta para la alcaldía del pueblo más pequeño Utilizó la imagen de Fox para que votaran por ellos La gente votó por el partido enemigo declarado del PRI Otro partido que podría llegar al poder Y al fin con la victoria de Vicente Fox Con la ola de Fox México se pintó de azul Nos gobernó hasta 2006 Donde prometía más cosas que las que podía cumplir Seis años de alguien que jamás dejó de estar en campaña Pero donde se permitió por fin la verdadera libertad de prensa Donde podían criticar al presidente hasta en su cara Pasamos de esto Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados Pero todo tiene un límite A esto Así es mi camper AMLO no es el primer presidente en la historia de México Que permite que los... Ya, fue Fox ¿Por qué gobierno no da el ejemplo de honestidad, de ética? Pues ¿qué podemos esperar? Se nos van a Irlanda con el dinero de los mexicanos Me canso, ganso Necesitamos de un gobierno que enseñe con el ejemplo Empezando por el presidente de la república Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad Perdón, al presidente de la república hay que hablarle de usted Yo no creo que es necesario Yo francamente creo que hay que quitarle un poquito del glamour y la vestida a la presidencia de la república Era un nuevo partido en el poder Representaba un cambio, una esperanza Que terminó de lengua larga Y cuando envejeció se volvió loco Y empezó a hacer un chingo de tarugadas y apoyar al PRI Como hablo ¿Por qué no decías nada cuando Fox era presidente? Gente, la verdad es que en ese momento estaba pasando por una depresión muy fuerte en mi vida Es que me habían ganado todos los tazos en segundo de primaria Chairo, pendejo ¿Qué quieres que un niño en segundo de primaria se agarra putas con el presidente, güey? Estás pendejo, güey Ya ni siquiera, güey Que piensas como yo, güey Piensa, cabrón Piensa, o sea, piensa, güey O sea, ven No, espérate Ven, no, no, shh, ven El pueblo sabio Pendejo Usan dinero para comprar lealtades y engañan Compran votos, trafican con la pobreza de la gente Quien se beneficia por la falta de educación en este país Es quien ha acaparado el poder Que recoge sus votos con el menos preparado, con el más pobre López no es un político nuevo, ni es un político diferente Es igual que Calderón, y que Peña, y que Fox, y que los anteriores Amlo, es un político Y se chingó Eso sí, es alguien con un excelente marketing político Tan bueno es en esto, que hasta te hizo creer que existe una cuarta transformación Así como con Fox Pero aquel que no recuerda su historia, está condenado a repetirla ¿Cómo está la familia? Bien Convulsa, pero bien Porque el ruido del presidente está intenso Está intenso, ¿verdad? Mi decisión ha sido, y será, compartir el resto de mi vida al lado de Vicente Fox ¿Qué nos pasó a México con el pan? A ver, ¿qué nos pasó con Fox? O sea, si se está repitiendo lo mismo que hace años Y te ves la cara de pendejo es porque quieres, carnal O sea, y digo, no es que la cuarta transformación sea mala Es que no existe ¿Cómo va a ser real una transformación? Si los mismos del PRI están en Primor Los mismos nos están gobernando nomás que con otro logo Güey, está Barlet, güey ¡Barlet! Amlo estuvo en más partidos que cualquier otro candidato en la historia Y no obtendrás un cambio haciendo siempre lo mismo Y tal vez ahorita somos incapaces de verlo claramente Pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta Que ningún libro de historia va a hablar de una cuarta transformación Porque no es real ¿Pero sabes qué libros iban a hablar de esto? Los de marketing político Nos hemos confundido con las ideas de la macroeconomía Con el neoliberalismo Con el neoliberalismo Neoliberalismo Se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal Ya está encendida la luz de la esperanza por todos los rincones de nuestro país Son tiempos de esperanza Morena, la esperanza de México Morena, la esperanza de México La cuarta transformación Así como no le tengas miedo al cambio Solo fue una estrategia del marketing para llegar al poder Y como les funcionó muy bien La van a seguir utilizando Hasta que dejen de creerle Como con Fox Sí, López Obrador no es único y detergente, carnal Tuviera corte de honguito Solamente está repitiendo estrategias políticas de hace 20 años Representa un cambio Trae esperanza Pásate de lengua larga y de un chingo de tarugadas Ni se te ocurra cumplir lo que prometiste No acabes con la corrupción Es más, a los corruptos vuélvelos tus amigos Hazlos parte de tu administración Y hazlos más poderosos y ricos Y no lo olvides Corrómpete Hamlo Es Fox Enaco